Bueno saludos aquí la voy a hablar sobre una historia que yo me emocioné mucho cuando supe todo esto y es de un artista que se llama Jay Wheeler. Pues resulta que en agosto del 2018 yo estoy en Los Ángeles haciendo una afirmación y grabando unas cosas de gasolet estaba en el desierto de camino a Las Vegas de Los Ángeles a Las Vegas y nada yo siempre casi siempre trato contestarle a todas las personas que me escriben especialmente si algo positivo y resulta que un muchacho me escribió algún día este trabajaré contigo y yo le escribí para atrás eso mismo así será eso solamente y nada gracias a Dios que ese es un hábito que yo tengo de tratar de contestarle a todo el mundo y especialmente a lo positivo como dije pues resulta a que pasa casi un año Nelson me llama mira tengo este chamaco que está bien duro se llama Jay Wheeler y que si era la vida yo había visto en unos vídeos unas muchachas como imitando su voz pues yo no sabía quién era en este momento todavía y pues yo le digo a Nelson pues dale vamos vamos reunirme con él y él me dice es que está en puerto rico yo le dije a Nelson yo voy de puerto yo voy a puerto rico a hacerle un vídeo a Jay Álvarez que él de sigue le dando dile que si puede como yo llegaba a las 7 de la noche si podía verlo a él en el mismo hotel donde me iba a reunir para con la productora y la los muchachos que íbamos a hacer el vídeo y él llega y lo conozco y eso súper humilde llegó con el cruder me dice hay una vez te escribí este en tu Instagram que iba a trabajar contigo y yo le dije y te contesté y me dijo sí y yo dije guau como es la vida y ahí fue que fui a buscar el tweet y él me enseñó y yo dije de verdad que es súper es increíble y él me dice la idea del vídeo a mí me emocionó mucho esto porque me acuerda mucho cuando yo empecé cuando yo empecé nadie me contestaba un pero que me entiende que es chévere de que alguien te diga esas palabras tan bonitas y humildes y tú le contestes y pase eso de verdad eso eso es o sea es como todo eso para mí vale mucho el vídeo de te soñé tiene 6 millones de views en este momento él me da la idea a mí me encanta como él está con él como que con su cruz o su director esa gente sabe son son muy buenos y me dicen la idea completa fue un día trabajo bien fácil lo hicimos un estudio pequeño pero el concepto que quería era chévere que era el sentado solo la cámara echa para atrás de atrás de él sale una mano era modelo glendid que hace un buen trabajo siempre de miami talents y ocho lo editó hay una parte aquí que lo empieza a cantar y se ven muchas manos de la espalda saliendo y es la misma modelo que las mismas dos manos que tiene 2 2 2 2 2 3 2 5 3 En esta parte aquí, si ven, Jocho ha dividido esto en tres pedazos. ¿Por qué? Porque ya el video estaba viéndose mucho en el medio, él solo y la modelo. Pero aquí es donde empieza Jocho a rellenar. Sigue ellos en el medio y se ve una parte de ella y una parte de él, pero todavía no hemos puesto el contacto de ellos dos, pero se ve aquí en silueta. Mira qué lindo el corazón. Son dos manos los que hay, pero Jocho hizo un buen trabajo, pues, ¿qué hicimos nosotros? La cámara está quieta, no está sin movimiento. Se quedó en trípode y le decimos a Glendy, pon una mano, pon otra y después él tiene que quedarse ahí, tratar de no mover mucho los hombros porque vamos a cortar aquí en edición. En edición vamos a cortar en esta área exacta. Ella puso estas dos manos primero y después ya pone estas dos manos por abajo. ¿Me entiendes? Nosotros, como ya lo tenemos ahí cortado, porque no se está moviendo mucho, pues podemos poner dos, tres manos a la vez. ¿Me entiendes? Y se vuelve, olvídate, y toma mano aquí, una araña. Mira cómo es el efecto. Y después, ¿qué hace Jocho? En edición hace un nest y le hace el sumado y parece que está pasando el movimiento a la vez. Mira, se ve más real. Hola Jocho, vamos a una toma de que la cámara está enfocada aquí con él. Es por camino para allá. Y se ve aquel mueble y Jocho a la cámara lo sigue, lo sigue, lo sigue y se sienta allá. Entre medio se va a caer un chandelier a la frente de él y el tren va caminando. Ya hicimos aquí una escena, que era la… Jocho, es verdad, me metimos duro, esta escena se veía cabrón. Ahora él se levanta, el estudio, prendemos la luz y hacemos que baje una lámpara, que le hemos dado duro a esa lámpara. Y mira esta parte, ¿verdad? Baja la lámpara, se rompe. En esta parte hacemos el movimiento de cámara y que se quede exactamente en el mismo lugar y cambia de ropa como tal. Pien podemos gastar muy entrelajeras en el mismo lugar que llegamos alARYC. Con el YouTube de cámara 285 de la anything MOI para configurar a la semana que los trabajos salieron conにはplate NXT ya está paralelada. Están regresando a la pregunta, ¿verdad? Pienso El concepto lo trajo él y nosotros le añadimos algunas cosas, pero mayormente lo que me emociona de esto es la historia que tiene este video detrás de todo, que Jiguri y yo nos conocemos de esta forma. Ahí está, el video J. Wheeler, te soñé la historia que tiene detrás del video, 6 millones de vistas hasta el día de hoy y esto va a seguir creciendo. Muchas gracias. Cuando yo empecé a hacer esto de video lo veía bien imposible. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto, y eso no es así, de mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares. Yo le firmé un video musical a Wakeler John, que ha ganado hasta Grammys con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez Darianqui decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas cámaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram, uno de ellos va a decirte que sí o le tira a los managers de ellos y así cuando haga ese trabajo lo haces bien y ese te recomienda con otro y te recomienda con otro y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad y en el cuarto año quizás vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingreso. Gracias. 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 Gracias.